¡Feliz cumpleaños! 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 Para decir que no sea muy bueno Que venga quien te necesito Por el recinto, por el norte, por mí Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí 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 ¡Gracias!